El teatro conmemora su Día Mundial y lo hace con optimismo a pesar de un año de crisis, cancelaciones, reducción de aforos y merma de ingresos. Porque a pesar de las dificultades... Las artes escénicas son vida, son cabeza, son corazón. El teatro para mí son las palabras que alimentan el alma y el cerebro. Pues el teatro es fantasía. Para mí el teatro es adicción total y un escándalo a nivel internacional. Y una experiencia única. Es el encuentro, que es la reunión y que tanto nos ha faltado durante 2020. Para mí el teatro es el poder, el valor de la palabra. La palabra es transformadora. ¿Qué es el teatro? Es el triunfo de la libertad de expresión y del individualismo sobre el orden fascista. Y para nosotros lo más bonito es ese encuentro que es posible a través del teatro y de los que venís a vernos. Esa imaginación es la que nos llevó desde el primer momento a contarnos historias. Eso es teatro. Eso es vida. En un año en el que las artes escénicas han tenido que reinventarse para sobrevivir a la pandemia, los creadores agradecen más que nunca la fidelidad del público. Se sienta con su mascarilla, con las restricciones, con sus miedos, pero va al teatro a escuchar esa palabra. Y sale distinto de esa sala de teatro. Hay que resistir, hay que pasar la noche, como dice Eduardo de Filipo, y recordaros a todos que la cultura es segura. No dejamos de agradecerle a las personas el hecho de ejercer ese acto de amor, de ir al teatro en una situación tan compleja. Y de comprobar la importancia de la desconexión y del disfrute que supone ir al teatro. El teatro es vida. Y muchas gracias por seguir acudiendo a nuestra vida. A pesar de las innumerables e imprevistas dificultades que vive el sector, el Teatro Real es el único teatro de ópera del mundo que se ha mantenido abierto tras su reapertura después del confinamiento total, adaptándose a las normas sanitarias. En Madrid, los teatros están abiertos con un 75% del aforo, porcentaje que varía según la comunidad autónoma. Y en casi toda España, las salas han ido poco a poco levantando el telón. En Madrid, los teatros están abiertos con un 75% del aforo, porcentaje que varía según la comunidad autónoma.